No seas inhumano, tenos caridad, que el Dios de los cielos se los premiará. 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 Yo soy carpintero de nombre José. Yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre de que me doy, pues que yo les digo que no hemos de abrir. Pues que yo les digo que no hemos de abrir. Por sólo una noche, la reina del cielo. Por sólo una noche, la reina del cielo. Eres una reina, quien la solicita. Como es que de noche anda tan solita. Como es que de noche anda tan solita. Mi esposa es María. Es reina del cielo. Y madre va a ser del divino verbo. 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 Dios Padre, señores, vuestra caridad, y Dios con el cielo de felicidad. 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 Dios con el sol y la luna esconden la cara de ver a María pidiendo gozada. Dios con el cielo de felicidad. Dios con el cielo de felicidad. Dios con el cielo de felicidad. Dios con el cielo de felicidad.